El sol se fue, mis sueños en pie Y tus heridas de valor se infectan de dolor No hay tiempo más que lamentar El odio que siento me ahoga por dentro No necesito nada más de ti El tiempo es más lento, muriendo en silencio No necesito nada más de ti Nada, nada, no necesito nada más de ti Nada, nada, no necesito nada más de ti Lo cierto es que no he muerto esta vez Y las mentiras y el dolor te infectan de dolor No hay tiempo más que lamentar El odio que siento me ahoga por dentro No necesito nada más de ti El tiempo es más lento, muriendo en silencio No necesito nada más de ti Nada, nada, 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 no necesito nada más de ti El odio que siento Me ahoga por dentro, me ahoga por dentro No necesito nada más de ti No necesito nada más de ti El tiempo es más lento, muriendo en silencio No necesito nada más de ti No necesito nada más de ti Nada, nada, no necesito nada más de ti ¡Gracias por ver!